Muy buenos días, bienvenidos al webinar Estrategias Eficientes para Posicionarse en el Comercio Internacional. Durante este webinar exploraremos aspectos fundamentales para dominar la gestión exportadora en su integralidad. Vamos a aprender tácticas esenciales para expandir sus productos globales con éxito. Nos complace presentar a nuestro relator Francisco Becerra, quien es asesor de gerencia comercial en la agencia de aduanas Patricio Zulueta. Por favor, las preguntas que presenten las pueden realizar en el chat. Bienvenido, Francisco. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación. Damos todos la mejor bienvenida a los participantes en este webinar. Una iniciativa que constantemente, junto a Datasur, estamos realizando, aportando con estas cápsulas de capacitación en el comercio exterior. Espero que este webinar les sirva como una herramienta que puedan utilizar en forma eficiente y eficaz en su ámbito laboral. Bueno, demos inicio a este webinar. Donde hablaremos de estrategias eficientes para posicionarse en el comercio exterior. ¿Sí, no es cierto? Bien, bueno, primero que todo, antes de poder hablar de estrategias para posicionarse en forma eficiente en el exterior, hay que entender cuáles son las consideraciones al momento de negociar la compra-venta internacional. Ya sea un negocio de importación y exportación. Entender qué va a tener presente para poder tener una estrategia competitiva. Segundo, debemos también entender cómo se produce esta negociación a través de un poco comercial. Es decir, debemos entender cuál es mi ambiente de comercio exterior, cuáles son los actores participantes en esta negociación. Y así poder tener una estrategia eficiente. Y por otra parte, y muy importante, que es un elemento muy relevante en la negociación internacional sobre la forma de pago. ¿Cómo puedo concretar? ¿Cómo puedo pagar esta importación? ¿O cómo puedo recibir este pago a través de la exportación de una forma segura? ¿Y cuáles son las consideraciones que iba a tener en el momento de poder optar por la mejor forma de pago en comercio internacional? Vamos con el segundo slide. Bien, el exportador, y previo este acuerdo comercial, ¿cómo se provoca? ¿Cómo se gesta? El exportador obviamente no tiene satisfecho sus expectativas respecto a la rentabilidad de su producto en el mercado nacional y busca alternativas de venta, alternativas de poder posicionar su producto con un mejor precio, con una mejor rentabilidad. Por lo tanto, él exportará sus excedentes a través de la exportación y buscará mejores horizontes con este producto. Por otra parte, el importador tiene una necesidad de poder comprar un producto, una herramienta, un servicio, ya un insumo para su producto, para poder incorporarlo en la venta del mercado nacional. Antes de comenzar, es muy importante saber qué se entiende por negociación internacional en el comercio exterior, y así poder posicionar mejor nuestro producto en el exterior. La negociación es la interacción entre un importador y exportador para completar un acuerdo de compra-venta internacional. Es decir, un acuerdo comercial en el cual intervienen dos players, importador y exportador. Y este acuerdo contempla el tipo de producto que se va a comprar o se va a transar. Saber sus características, fecha técnica, calidad, etc. Muy importante saber el precio del producto para poder yo establecer las utilidades o rentabilidad de mi negocio. Muy importante, al momento de realizar esta negociación, saber qué forma de pago voy a utilizar. Es decir, voy a pagar 100% anticipado, voy a pagar 50% anticipado y 50% contra BLE. Voy a optar por la forma de pago más segura en el comercio internacional, la carta y crédito. Tengo que también establecer fechas de entrega, un programa de embarque desde el exportador al importador. Si estamos hablando de negocios de gran envergadura en cuanto a un número, en cuanto a millones de dólares, también ve la necesidad de un contrato de compra-venta internacional que pueda equilibrar los intereses tanto de la parte compra-hora como de vende-hora y también establecer claramente cuáles son las obligaciones y deberes de ambas partes y también establecer sanciones frente al incumplimiento y quién va a dirimir esta controversia internacional en el caso que hubiese controversia. Muy importante saber mi ambiente de comercio internacional. En el comercio internacional tenemos los principales players, importadores, exportadores. Por otra parte, en este ambiente participan para poder yo importar, exportar o poder desarrollar cualquier destinación habanera. También no solamente el comercio exterior vive de importar o exportar. Quizás también quiero poder incorporar tecnología o preparar un producto y ese producto tengo que sacarlo vía salida temporal. O quizás estoy recibiendo un producto que yo acá necesito perfeccionar o refaccionar vía admisión temporal. Todos aquellos componentes, instrumentos que entran para un recital entran por una misión temporal no implica pagar. Implica un régimen suspensivo de derechos. Son otras destinaciones habaneras que también operan en el comercio internacional hay que venderla. Dentro de este ambiente también opera mi agente de aduana que es la entidad pública habanera que está adhiritada y tiene una licencia para poder realizar o tramitar un despacho ante el servicio no sea en la aduana. Cumple con los estudios y requisitos establecidos ya para ser agente de aduana. Una infraestructura económica, infraestructura de oficinas, infraestructura de profesionales expertos que puedan realizar esta tramitación habanera. Otros players también, otros de los actores, son los bancos. Yo, si quiero importar, debo realizar el pago a través de un banco que debo realizar una transferencia internacional y necesito ocupar un banco. También en el ambiente operan empresas de transporte internacional, transporte local, operadores portuarios, depósitos, free forwarders, agentes marítimos, etc. Este es mi ambiente donde opera el comercio exterior y para poder desarrollar una estrategia competitiva debo saber el ambiente en el cual me estoy desenvolviendo y debo saber también cuáles son los actores participantes y cómo debo realizar esta interacción al momento de operar con una operación de importación y exportación. Bueno, saber también que el exportador es cualquier persona natural o jurídica que envía productos para su uso y consumo en el exterior. Obviamente debe estar al día en sus compromisos tributarios del fisco y contar con iniciación de actividades para poder acceder a todos aquellos beneficios como exportador. El importador también, cualquier persona natural o jurídica que esté dedicada al ingreso legal de mercancías, desde el extranjero para su uso y consumo, debe contar con un rubro, con un giro de importador y también estar al día en todas sus obligaciones ante el servicio del impuesto interno. Ambos, el importador es muy importante. Yo puedo importar como persona natural, pero al no ser empresa pierdo beneficios, como por ejemplo el IVA de importación que pagué en el momento de internar, yo lo puedo recuperar y se convierte en un crédito y lo puedo rebajar al momento de pagar el impuesto a la venta. Se convierte en un beneficio para el importador, la que el IVA que pagó al momento de internar se convierte en un crédito a su favor. Y la gente abana, como lo comentamos, un profesional auxiliar de la Fusión Pública Habanera, cuya licencia lo dirita a tramitar cualquier salida e ingreso de productos o a través de los pasos fronterizos, aeropuertos y puertos, con toda la estructura, infraestructura física, técnica importante y de profesionales para poder realizar esta tramitación habanera. Principales players acá, importadores, exportadores, agente habana. Para poder poder hacer mi producto a través de la vía marítima, aéreo y terrestre, necesito contratar un freight forwarder o un embarcador. Actualmente los freight forwarders se han convertido en verdaderos operadores logísticos que nos pueden entregar todos los servicios en el comercio exterior. Es decir, un freight forwarder nos puede aportar con una gestión habana, con el mismo transporte internacional, transporte local, con seguros de carga, con bodegaje, es decir, todo un servicio integral a la disposición de un importador y exportador. Muy importante y es mucho más eficiente operar con un solo interlocutor, ya que hacía algo más eficiente mi gestión. Hay un solo canal de comunicación que me va a proveer de todos los servicios necesarios para poder realizar una operación de comercio exterior. Y muy importante tomar un resguardo respecto a un siniestro o una pérdida, un robo. Tomar un seguro de carga internacional. También los tramos locales, desde la fábrica, del exportador, del puerto de enmarque, y también desde el puerto de destino a través del importador, también las empresas de transporte local tienen un seguro que pudo lucharmos frente a un siniestro o un robo. Muy importante asegurar mi patrimonio, asegurar no acepto mi negocio, tomando un seguro de carga internacional, y así minimizo el riesgo frente a un siniestro o un robo. Bueno, con el tiempo, con el tiempo, el comercio internacional se fue perfeccionando, y se perfeccionó a través de un formato tipo de compraventa internacional, que la mayoría más usada se establece en un marco público de la ONU, a través de la Convención de Viena en el año 1980, y que principalmente aporta con establecer obligaciones y derechos de las partes firmales, es decir, de la parte exportadora e importadora. El aporte de la Convención de Viena se traduce en establecer, como bien digo, las obligaciones del vendedor y del comprador, como asimismo también aspectos sobre el incumplimiento y resolución de contrato. Es decir, si la parte, habiendo o existiendo un contrato de compraventa internacional, una de las partes no cumple, existe una sanción frente al no cumplimiento, y se establecen estas cláusulas respecto a las sanciones, ¿ya? Por otra parte, el contrato establece las obligaciones, que deben cumplir tanto la parte exportadora e importadora, para que se analice un contrato de compraventa internacional exitoso. Y de esta forma, los intereses, tanto de la parte importadora como exportadora, se ven resguardados frente a un contrato de compraventa internacional. Y frente también a una controversia, se establece también un árbitro, ya que iba a derimir, ya, esta controversia internacional. Y también como cláusula se establece en el contrato de compraventa el país de la ley aplicable frente a una controversia. Es decir, se va a ocupar la ley del país importador o exportador. Estos contratos, obviamente, operan ya a grandes volúmenes de mercancía y también grandes números de millones de dólares en cuanto al valor de la mercancía firmal. Ya, es una forma de resguardar esta negociación internacional. Por volumen y por precio en cuanto al valor del contrato. Bueno, si nunca he hecho un contrato de compraventa internacional, ¿debo decir qué materia debo incluir para tener una estrategia de poder respaldar los intereses tanto de la parte importadora y exportadora que debo incluir este contrato? ¿Qué cláusula debo mencionar? Bueno, debo establecer la validez de la oferta de este contrato. Es decir, este contrato tiene fecha de hora y de término. Es decir, puede ser un contrato bimestral, trimestral, cuantimestral, semestral o anual. ¿Y por qué es muy importante establecer un tiempo de duración del contrato? Ya que el comercio internacional está muy expuesto a variables externas que no se pueden manejar. Ya, como por ejemplo, una guerra, un aumento en el tipo de cambio, una pandemia que le dimos en carne propia, una huelga en el país del importador, una huelga en el país del exportador, una huelga del servicio no salida de Habana, que va a estorpecer el correcto flujo de esta operación. Entonces, todas estas materias deben incluirlas. También las formas de pago, los plazos de entrega, las garantías. Es decir, mi producto tiene garantía frente a un producto defectuoso. Tengo un servicio de niños que me pueda apoyar frente a la reparación de este producto en el país del importador. Importante saber qué jurisdicción aplicar, la ley del país del importador o exportador, etc. Ya todas materias muy importantes momentos de poder redactar un contrato de compraventa internacional. Bien, en cuanto a la negociación internacional, existe una, en el caso del importador, existe una necesidad no cubierta en su mercado. Entonces, esta necesidad, en cuanto al producto mismo, en cuanto a las características, en cuanto a la calidad, a los tiempos de entrega, no lo encuentro en el mercado nacional y lo salgo a buscar al exterior. Entonces, el importador, para tener una estrategia de negociación exitosa, de a lo menos poder contactar o poder cotizar con un proveedor extranjero que se ajuste a sus necesidades. Este proveedor debe ser un proveedor confiable, en cuanto a su trayectoria, con años de experiencia, con referencias comprobadas. Hay que buscar también referencias con los colegas importadores. Encontrar también un proveedor que se ajuste al tamaño de nuestra empresa. Es decir, no puedo tener un gran proveedor si soy una pequeña empresa. Debo tener un traje en la medida, es decir, un proveedor que se ajuste a mis necesidades. Importantísimo, hay muchas estafas en internet donde se hacen negocios sin conocer al proveedor, sin conocer su trayectoria, sin conocer su fábrica, etc. Entonces, es muy necesario poder conocerlo, viajar, conocer las fábricas, ver su línea de producción, conocer al gerente general de la empresa, estrechar la mano y mirarlo en la cara, hacer un trato face to face. Es decir, esta empresa existe. También es muy competitivo al momento de hacer negocios, tanto de importación como de importación, realizar negocios con países con los cuales tengamos un acuerdo de libre comercio. En el caso del importador, me interesa mucho, que mi proveedor existe un acuerdo comercial, un TLC, y al momento de importar no voy a pagar el impuesto a la internación y el valor del 6%. Es más competitivo no pagar ese impuesto, ya que existe un acuerdo comercial. Y también, si yo soy exportador, claro, me conviene, es más competitivo que mi comprador, también existe un acuerdo comercial, porque mi producto, al momento de ingresar a su país, tampoco va a pagar impuestos de internación. Mi producto va a estar en forma más competitiva, que haciendo negocios con un país con el cual no tenga un acuerdo comercial. Recordemos que no todos los productos están negociados, es un listado acotado, y se establece a través de su partida arancelaria. Bueno, en cuanto a la negociación, el elegir correctamente un proveedor, el importador solicita no menos tres cotizaciones al extranjero. Una vez que se decida, seleccionará la mejor alternativa de compra, para tener una estrategia de compra eficiente y óptima. Entonces, tomaremos en cuenta el precio, la calidad, el volumen, la forma de pago. La forma de pago es muy importante, y la vamos a explicar más adelante, que es un poroleo, ¿ya? Es decir, en base a las confianzas, voy a ir mejorando los términos de la forma de pago. Tiempo de entrega, servicio post-venta, es decir, precio, calidad, volumen, forma de pago, tiempo de entrega y servicio post-venta, son aspectos muy importantes al momento de elegir una mejor alternativa de compra en el extranjero. El exportador ya va, de a poco va formalizando esta intención de querer vender al importador, y esto lo redacta y lo formaliza a través de una cotización, que se le envía al importador, en donde existe un resumen técnico del producto, un resumen comercial y logístico. En él va a estar indicado el precio, la cantidad, la variedad de la oferta, si la variedad de la oferta es muy importante, de acuerdo a las variedades externas, que pueden variar el valor final, el precio final de mis productos, frente a una guerra, una huelga, una pandemia, etc., debo establecer la variedad de la oferta. Debo establecer claramente qué encontremos, me acomoda a decir, en qué punto de la caída logística de los productos, como exportador, si lo dejo en mi fábrica, lo dejo free on-site, al costado del buque, lo dejo free on-board, sobre el buque, o quizá yo como exportador asuma, el costo seguro y flete, en términos SIF. Es decir, según mi experiencia, y según mi manejo, debo elegir, no sé, un incotemos correcto. Forma de pago, tipo de transporte, debo saber la mercancía, para poder almacenar la inmobelga, debo saber los kilos netos, los kilos brutos, los mechos cúbicos, el embaraje, etc. Todo aspecto muy importante que envía el proveedor extranjero en su cotización internacional. Aquí tenemos el flujo entre importador y exportador. El importador tiene una necesidad y solicita una cotización internacional. El exportador envía la cotización según lo recorrido. El importador formaliza la compra internacional a través de una purchase order o una orden de compra. El exportador también formaliza su venta internacional a través de un documento. La factura pro forma, ya que es el acuerdo comercial. Y si estamos hablando de grandes volúmenes transados, grandes precios transados, millones de dólares, como el caso del petróleo, el cobre, el ruro de retail ropas, el contrato de millones de musgos hidratados, etc., fruta, cerezas, tenemos la necesidad de establecer un contrato de compraventa internacional de tal forma de poder resguardar tanto los intereses de la parte importadora como exportadora. Aquí está un modelo de cotización internacional que le envía el exportador con todo el resumen comercial, logístico y técnico. Acá tenemos la orden de compra que es la intención de formalización del importador de ordenarle al proveedor que le envíe el producto según lo acordado. La factura pro forma también tiene el documento que formaliza esta compra internacional, esta venta internacional por parte del exportador, él también genera un documento y ese documento no acepto de ser enviado al importador para su aceptación. Una vez que el exportador recibe su factura de forma firmada de identidad, firmada por el representante legal de la empresa, el importador da curso con el pedido. Bueno, y también una piedra de tope para tener una buena estrategia de negociación es saber también negociar valga la redundancia, la forma de pago. Esto es un pobleo que se da a través del tiempo, a través de las confianzas, a través de los años. Si yo soy un importador nuevo y estoy negociando la compra internacional, mi proveedor obviamente va a pedir el 100% anticipado. En esta ocasión yo como importador estoy en desmedro, ya que estoy enviando el 100% del costo de mi compra antes de que me entregue el producto y estoy esperando de buena fe que el exportador me envíe el equivalente a mi pago. A mí hay que pasar el tiempo, también puedo optar por una... Este pago contado puede ser mixto, puedo pagar un 50% anticipado o un 50% contra el VL o, ¿no es cierto?, un... O puedo pagar a 30 días fecha del embarque del VL. Eso es lo que es contado. Tenemos con la cobranza simple, el importador envía, ¿no es cierto?, los documentos financieros a través de un banco, como el extradicado me pagaré y esto cada vez se usa menos y los documentos de embarque se los envía directamente al importador a modo de confianza. Las cobranzas bancarias, por otra parte, yo puedo realizar la cobranza a través de bancos, le paso los documentos a mi banco, mi banco lo envía al banco, a su representante, el banco, el importador y le dice al importador, yo soy el banco del exportador y aquí tengo los documentos, se los entrego si usted me los paga a través de una transferencia bancaria. Es decir, la negociación de los documentos es a través del banco comercial del exportador. O si quiero optar por, quiero reducir el riesgo del no pago en donde el garante del pago es un banco, opto por la forma más segura en comercio internacional que es la carta de crédito porque se provoca un equilibrio entre los riesgos para la parte importadora y exportadora y la carta de crédito obviamente constituye una garantía de pago ya que es un compromiso de pago respaldado por un banco. Bueno, acá está la carta de crédito el importador ya solicita a su banco apertura una carta de crédito a favor del exportador. Esta carta de crédito debe contar ciertos requisitos es decir, se especifica cuál es el producto que se está comprando fichas técnicas características embarajes, etc. También solicita que se envíe la siguiente documentación como una invoice package list certificado de origen certificado de crédito sanitario y una vez que el exportador cumpla con esos requisitos presenta los documentos al banco y el banco le paga al exportador posteriormente el banco del exportador envía la documentación a su representante en el banco del importador y el importador le entrega oportunamente los documentos para que el importador pueda internar oportunamente. Obviamente hay un filtro muy importante en revisión de documentación en el banco del exportador y en el banco del importador. Bueno, hay un mundo hay una clase completa de cartas de crédito pero las más conocidas son irrevocables y las más seguras es decir que las condiciones establecidas no pueden cambiar. ¿Ya? Confirmada si una carta de crédito es irrevocable las condiciones no pueden variar confirmada significa que el banco chileno le va a pagar al exportador ¿Ya? Hay un compromiso formal y a la vista es decir que el banco chileno le pagará al exportador una vez que presente y esté no quiero documentos bajo una revisión en ese minuto en donde el exportador va al banco presenta la documentación la documentación está aprobada en ese minuto le paga a la lista la documentación es decir la carta de crédito más segura en el comercio exterior es la carta irrevocable confirmada y a la vista y en el caso de exportaciones hay que tener muy claro para tener una estrategia de posicionamiento de producto en el exterior cuando estés vendiendo frutas flores como hoy comúnmente existen modalidades de venta que no tienen que ver con la forma de pago sino que la modalidad de venta tiene que tiene directa relación con el valor final del producto y este valor final va a depender de cómo llegue el producto a destino dentro de la forma dentro de las modalidades de venta tenemos la venta firme es decir el precio no varía aquí no hay ninguna modificación de precio cuando estoy enviando cerezas estoy enviando manzana estoy enviando peras al exterior el valor final va a depender de cómo llegue el producto es decir bajo condición ya que se utiliza para madera frutas semillas por ejemplo y el valor final va a depender de cómo llegue el producto a su destino final obviamente que vamos a exportar el contrato de un surveyor un representante que reciba la carga del destino junto a un surveyor de la parte exportadora en donde vamos para contratar en qué condición llegar los productos a destino para poder pagar al 100% al 90% o 80% o lo que sea venta en consignación libre se utiliza se utiliza en el caso de los dinos por ejemplo se envía el producto al importador al distribuidor se envía con un precio referencial y el el distribuidor a medida que va vendiendo va informando ¿no es cierto? todas las ventas los valores finales y nosotros vamos informando como exportador a través de IDD los valores finales para ir cerrando esa operación es como entregar en consignación un auto ¿ya? se van informando a medida que se van vendiendo y en consignación con mínimo firme el exportador establece un valor mínimo ¿ya? para poder cubrir los costos de la mercancía y no hay techo ¿ya? pero se asegura con un valor mínimo bueno nos vamos nos damos la vuelta y nos vamos a la importación ¿ya? si usted es emprendedor y tiene quiere quiere tener una estrategia exitosa usted para comenzar un gran un gran un gran negocio debe tener un gran compromiso si usted no está ¿no es cierto? motivado en querer vender este producto en el mercado nacional está destinado a fracasar es por eso que tiene que estar decidido y tener un compromiso total con su negocio de importación hay que tratar de ser mejor en uno y no en cuantos productos y lo cual se traduce también que tener ojalá uno o dos corredores para este producto para no para poder tener una mejor negociación en cuanto una negociación de economía escala mejor desprecio mejor ¿no es cierto? relación comercial ¿ya? y también un comercio exterior más eficiente como solo interlocutor hay que enfocarse en los pocos problemas como acabo de decir ya el número de proveedores también limitará el tiempo ya entre menos por destenga que debe estar perfectamente fidelizado en cuanto a calidad en cuanto a precios en cuanto a sistema logístico me va a llevar a tener una mejor operación en la que en el seguro es una operación mucho más eficiente por otra parte antes de tomar la decisión no es por una rincada sino que uno tiene que revisar que producto es competitivo en el mercado de Chile hay que explorar hay que hacer una correcta investigación de mercado hay que revisar foros páginas facebook etc hay que instruirse y si no estoy preparado para esto puedo encargar esa investigación de mercado o una empresa especialista en cuanto a la información de comercio exterior como Dada Sur es más fácil tener un producto de otro lado por últimas razones pero yo estoy buscando un producto porque estoy buscando una diferencia estoy buscando un compromiso del proveedor con respecto a mi producto estoy buscando una mejor calidad y principalmente un buen precio que pueda ser competitivo y competir de una forma más eficiente en mi mercado nacional es recomendable si está a disposición acudir personalmente a las fábricas del proveedor y así nos aseguramos un 100% que no hay estafa y que los productos son de calidad según lo prometido también si uno está comenzando a importar también hay que tener muy claros los volúmenes para poder determinar la necesidad de contar con una bodega o no es muy importante diferenciarse por una marca de sus productos no es difícil pero aumenta el valor percibido por otra parte al momento de vender un producto debo conocer al 100% de mi producto sus materiales componentes y mientras más sepa mi producto mi tasa de éxito va a ser mayor también visitar los departamentos de Habana para ver si cuento con alguna restricción y saber cuáles son los requerimientos técnicos habaneros documentales del producto para no tener retraso en un momento de internar porque si no tengo claro los requerimientos documentales fitosanitarios de cerebro etcétera ese producto va a quedar retenido en la Habana y voy a provocar gasto de almacenaje gasto de transporte necesario que al final van a incrementar el costo de compra de mi producto hay muchos proveedores que se pueden encontrar si es pequeño pueden encontrar en el IBABA en Amazon y en el IBABA y pueden encontrar también un gran producto vía internet recomendados estos e-commerce todos estos proveedores digitales en el sur estasiático Estados Unidos India y Pakistán bueno el proceso de exportación como ustedes vieron es mucho más engorroso ya es mucho más engorroso importar es mucho más sencillo ¿por qué? porque solicitamos la cotización al exportador elegimos la mejor forma de entrega ya y el importador envía nosotros formalizamos la compra a través de la purchase order el exportador una vez que recibe revisa recibe la orden de compra revisa su stock y confirma el pedido con la factura de los fondos ya el importador revisa que todo está de acuerdo la factura de la forma y la devuelve debidamente firmada al exportador el exportador procede con la fabricación del producto ya una vez que tiene fecha de fecha de carga fecha de embarque el exportador coordina el embarque con la empresa transporte internacional según la vida solicitada puede ser aéreo marítimo terrestre dependiendo de los cinco tres una vez que el exportador ya produce coordina el transporte internacional le avisa al importador a través de un chip in advice la fecha de llegada de la carga a su país ya el exportador despacha los documentos por courier al importador para que pueda interna oportunamente la mercancía el importador elabora una planilla un estatus de embarque un programa de embarque mensual en donde va monitoreando en forma ordenada sus embarques ya el importador avisa a bodega para que deparen el espacio para poder recibir esta importación también solicita una provisión de fondos para impuestos al departamento de finanzas una vez que recibieron la documentación se le entrega el servicio en la zona de Habana y el importador cancela los derechos de internación una vez que los cancela el producto pasa a ser suyo y lo puede retirar de los recientos de depósitos habaneros aquí tenemos un flujo ya aquí tenemos un flujo tenemos un flujo en donde el exportador fabrica el producto coordina un transporte internacional lo tramita con su gente de Habana el producto viaja vía marítima terrestre al país del importador el país del importador el importador realiza la internación la desaduana paga impuestos lo lleva a través de un medio de transporte local y lo lleva a los almacenes del importador bueno aquí tenemos un sistema logístico completo de comercio exterior en donde están integrados todos los actores participantes está el exportador está el importador el precio de transporte local hay gente de Habana que tramitan la salida de los productos aquí están los operadores logísticos del transporte internacional los freight forwarders que envían otros productos ahí a marítima y a terrestre transporte empecé el transporte local en destino almacenes o depósitos ¿ya? entre entre más conozco mi negocio mi tasa de éxito es mucho mayor bueno atiendo dudas consultas las que quieran procedo ¿aló Rocío? hola sí dime Francisco bueno atiendo dudas consultas respecto a la presentación perfecto mira en este momento no tengo nadie que haya realizado consultas a través del chat ni de la cancilla de preguntas y respuestas mira acaban de comentar en general cuáles son los principales documentos que se deben gestionar para exportar e importar productos ah perfecto bueno los documentos van a van a depender mucho de la dobleza de los productos si estoy exportando un producto agrícola voy a necesitar un documento fitosanitario si estoy importando alimento voy a necesitar un documento también de Seremi de salud para indicar que mi producto no es cierto es apto para el consumo humano va a depender exclusivamente de la naturaleza y origen del producto y siempre bueno el aumento de import o exportar por eso los documentos bases son invoice o factura de exportación packing list documento de transporte dependiendo si va a ser marítimo o terrestre BL air reveal y CRT certificado de origen para si soy exportador tengo que me quito yo como exportador para que el importador no nos pague los impuestos de internación ¿ya? invoice packing list certificado de origen fitosanitario documento BL me indican en la casilla si podrías ampliar sobre la gestión de proveedores ya que comentaste que no es fácil encontrar proveedores digamos calificados o confiables claro la selección de la selección del proveedor bueno uno puede optar por referencias comerciales se hacen también muchas ferias internacionales en la feria internacional es bueno participar en este caso ProChile siempre genera genera ¿no es cierto? ferias en las cuales se hacen giras empresariales en donde yo puedo conocer quién es mi proveedor en estas ferias yo puedo ¿no es cierto? conocer referencias comerciales puedo conversar con otros colegas tenemos rubro se ubica este proveedor segundo conozco al viajar conozco la industria conozco que ahora existe que está operando que tiene una línea de producción que está con trabajadores conozco cómo opera una forma también de conocerlo y por otra parte cuando estás en negocio ya importante a largo plazo no es que tener miedo en pedir ¿no es cierto? en pedir en referencia estado financiero ya para poder analizar que sea una empresa seria que pueda cumplir con un compromiso pero el mayor de los consejos es viajar conocer y hacer un trato face to face con tu proveedor porque a veces los acuerdos por internet o por color electrónico o una videoconferencia pueden estar sujetos de esta perfecto muchas gracias Francisco me comentan ¿existe alguna plataforma en Chile para encontrar proveedores confiables del rubro de acero? no lo sé pero existen páginas que valían proveedores y también hay páginas que también ayudan a buscar estos proveedores en el caso de las garantías luego de una importación o exportación de un producto que no cumple con las expectativas hay alguna forma después de haber introducido el producto a nivel nacional de recuperar los impuestos o no volver a pagarlos cuando se haga una reposición supongamos que la forma de pago del proveedor es in advance y ya no se puede resguardar la operación conforme a los términos de pago acá está claro el álbum en el caso de la garantía luego de una exportación exportación de un producto que no cumple con las expectativas hay alguna forma después de haber introducido un producto en el nacional de recuperar los impuestos no volver a pagarlos cuando se haga una reposición supongamos que la forma de pago del proveedor es en advance y no se puede reformar la cooperación conforme ah claro dos consejos acá en este sentido mira cuando uno realiza la compra de un producto uno inicialmente o previamente perdón uno pide muestras entonces al ver esta muestra tú certificas que el producto cumple con tu expectativa de calidad y requerimientos técnicos ya primero antes de importar a ciegas pedir muestras y corroborar la calidad comprometida por el proveedor segundo en estos casos es bueno establecer un contrato de compra de venta internacional en donde se establecen claramente los requisitos ya y exigencia de la calidad del producto y en aquellos casos en aquellos casos en donde llega un producto defectuoso o que no cumple con la expectativa se establece una cláusula en donde el proveedor debe cumplir con emplear el producto requerido y si no lo envía está expuesto una multa los impuestos ya pagados no se devuelven ya porque tú ya realizaste la importación y si habría que establecer que en un caso futuro en donde hay una reposición el proveedor se haga cargo de todos los costos ya sea el transporte internacional seguro carga incluso que se haga cargo vender en términos DDP donde él se hace cargo también de los impuestos internacionales para que él pueda garantizar el producto excelente William Rojas nos dice que también se debe solicitar en casos de proveedores asiáticos fianza de cierto cumplimiento claro todo eso se perfecciona a través de un contrato de compraventa internacional se establecen se establecen las garantías y también se establecen las acciones frente al no cumplimiento pero insisto antes de importar saber conocer nuestro producto pedir muestras conocerla físicamente y consaltar realmente que el producto cumple nuestra expectativa exigencias de calidad de requerimientos técnicos y segundo viajar viajar y conocer a tu proveedor darse la madre y hacer un trato face to face en lo más seguro ya cuando es un negocio un poco más grande siempre necesario un contrato de compraventa internacional José Embrino nos consulta ¿qué tan confiable es Alibaba? si podrías ampliar un poco sobre eso correcto mira los proveedores como Alibaba como Amazon como Ebay son bastante confiables ya que ellos son un retail virtual ellos no no son dueños del producto pero tienen tienen medidas de seguridad en relación a estafas o incumplimiento de producto en donde Alibaba y Ebay me reembolsa el producto que no cumplió con la expectativa me lo reembolsa inmediatamente y como castigo deslista se prueba o le impone una multa pero estos portales lo más conocido respaldan la compra a través de un medio seguro en donde ellos mismos se hacen cargo del reembolso del producto yo he tenido reembolso y obviamente si el progreso es serio obviamente va a hacer bien su trabajo y va a enviar el producto solicitado con las características o con el tecnicismo mostrado a través de la foto o de la descripción del producto porque sabe que si no cumple con la expectativa del importador en cuanto al producto comprometido obviamente lo van a deslistar y no va a poder vender en ese portal pero son confiables tienen medios de seguridad y te reembolsan el valor de tu compra en el caso que tú no recibas el producto correspondiente excelente Alexander Larrota nos comenta yo creo que tiene que ver con el tema de la documentación más que todo por ejemplo si son equipos de maquinaria pesada como grúas y equipos como montacargas ¿cómo sería en ese caso la documentación? bueno es un bien de capital de partida ese bien de capital no va a pagar al valor no va a pagar el 6% acá en Chile es un producto más o sea va a necesitar va a necesitar una invoice una factura de exportación va a necesitar un packing list para que nos comente cómo viene viene embalada esta maquinaria viene vía Rolón Rolof es decir viene en un book especial necesita un certificado de origen ya básicamente necesita un certificado de calidad y también va a necesitar obviamente un documento de embarque que va a ser marítimo ya un BL es decir la documentación va a ser la misma invoice packing list BL y adicionalmente una un certificado de calidad el producto es de la calidad requerida ya y como se trata como se trata de un bien de capital quizás el certificado de origen no va a ser necesario porque como es bien de capital no va a pagar un impuesto a la intervención para importar productos usados sigue siendo el 3% adicional va a depender el producto usado por ejemplo un producto usado siempre paga una adicional o sea aquí no va a pagar el IVA el 19% va a pagar el 6% y va a pagar un 3% adicional por ser usado es decir va a pagar un factor cerca un 28% dependiendo el producto 19 6 y el 3% adicional por ser usado entiendo en este momento en el chat ya no tenemos ninguna consulta pendiente por comentarte en la casilla de preguntas y respuestas William Rojas nos coloca felicitaciones todo muy claro Alejandra Garcés acaba de colocar ¿cuál es el régimen de tránsito por Chile para exportar y nacionalizar la carga a Bolivia? A ver el caso déjame ver la pregunta está en la casilla de preguntas y respuestas lo que pasa es que hay una forma que opera por ejemplo ella está importando desde Bolivia y quiere traer un producto de China eso se llama triangulación económica donde el producto lo compra vía Bolivia el producto llega a Chile y se va en un tránsito a Bolivia un tránsito terrestre en el momento de ingresar esa mercancía tendrá que pagar los impuestos respectivos si hay un acuerdo comercial entre China y Bolivia no pagarán el porcentaje del impuesto de internación que le cobran en Bolivia porque hay un acuerdo comercial entre China y Bolivia y lo requerirá la documentación como la factura paga el ISVL origen etc. correspondiente pero al pasar por Chile no pagan ningún tipo de impuesto sino que es un simple tránsito y la internación ya que la internación final se va a provocar en Bolivia esa figura se llama triangulación económica en ese caso ya no tenemos ningún tipo de comentarios o preguntas ni en el chat ni en la casilla no ya están resueltas todas las dudas hasta este momento perfecto bueno agradecerle a DataSur esta instancia de capacitación que ya llevamos casi 7 años espero que les haya gustado por lo que entiendo este video va a ser grabado y su plataforma está a su disposición y cualquier duda o consulta les puedo dejar mi número telefónico ya para hay postventa si me alcanzaron a no es cierto a realizar alguna pregunta o alguna duda o consulta acá yo les dejo no es cierto mi número para que me puedan llamar libremente sin ningún tipo inconveniente encantado de poder no es cierto atenderlos ya y bueno este es un aporte que la agencia de una soleta tiene a su disposición somos una agencia que lleva 70 años en el mercado somos ISO tenemos una agencia súper potente que también facilita la gestión de comercio exterior y también tiene una sorpresa técnica frente a cualquier consulta del producto que ustedes quieran importar o exportar así que bueno les agradezco su participación espero que le haya sido de su utilidad muchísimas gracias Francisco les deseamos un muy buen día para todos les agradecemos su asistencia y quedamos a disposición Francisco con el número telefónico que les compartió y con nosotros se pueden comunicar a través del correo de clientes arroba data sub punto com muchas gracias a todos muchas gracias y feliz tarde que estén muy bien y feliz tarde